Yo, tal vez reí, tal vez gané Preparados y listos para escuchar a... ¡Calimba! Yo soy... Calimba El final se acercará Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Pude sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí Fue importante Tomé Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Viajé Y disfruté No sé si más De otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané O tal vez sufrí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que sin llorar También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera Si bien Si bien Todo esto fue A mi manera Porque sabrás Que el hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni preguntar Ni qué fingir Puedo seguir Hacer vida Ser vida Ser vida A mi manera A mi manera Gracias Yo soy Muy bien Calimba Unos pasitos adelante Anthony Valencia ¿Qué número es usted? Para que la gente vote 8 El número 8 Le cuento que Stephanie Atrás Y Jonathan Dicen que usted Si es Calimba Vamos a ver Qué dice el jurado María Carmen La escuchamos Tienes una buena voz Y cantas con sentimiento Tremenda gala Nos has regalado hoy Felicidades Muy bien María Carmen Muchas gracias Fernando Antonio Valencia Con esta presentación Tú estás para hacer un concierto Ya como Calimba En cualquier escenario Mantente así Muy buena presentación Muy bien Fernando Muchas gracias Señor Ricardo Lo escuchamos No solo como Calimba Realmente tu carrera futura como cantante Va a ser espectacular Muy bien cantado Par Par de desafinaciones chiquitas Aquí y allá Ten mucho cuidado Con votar mucho voz Con votar mucha voz Tu voz natural Tiende a ganarle Calimba Un poquito más delgadito Tienes que controlar siempre Pero muy bien Felicitaciones Muy bien señores del jurado Muchísimas gracias caballero A tomar asiento 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 Queena